Gracias. 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 Somos la promotora del comercio exterior de Costa Rica. Nos encargamos de promover y facilitar las exportaciones nacionales. Si usted es una persona emprendedora, le ayudamos a exportar. Le brindamos asesoría de forma gratuita para conocer a cuáles mercados puede enviar sus productos y servicios. En los sectores agrícola, plantas, flores y follajes, alimentario, industrias especializadas y servicios. Le ofrecemos capacitaciones y talleres para mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Apoyamos cualquier tipo de empresa, sin importar si es pequeña, mediana o grande. A través de nuestras oficinas regionales y oficinas de ventanilla única de comercio exterior fuera del gran área metropolitana. ¿Qué hacer cuando llega el momento de exportar? Puede participar en nuestras agendas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales a las que asistimos como representación costarricense. Estas actividades se organizan con las oficinas de promoción comercial que tenemos alrededor del mundo y convenios con sedes diplomáticas costarricenses. Si ya exporta, siempre le seguiremos acompañando. Llevamos más de 4000 productos a cerca de 150 países. Y queremos crecer. Por eso, impulsamos a las empresas a diversificar e innovar sus productos y servicios, así como los países de destino. ¿Dónde nos encuentra? Llámanos a nuestra línea gratuita 800 PROCOMER o escríbanos a info arroba PROCOMER punto com. También nos puede contactar en nuestro sitio web PROCOMER punto com y las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. En PROCOMER le ayudamos a exportar. Este video es un extracto, un resumido de lo que nosotros hacemos. Como les comenté ahora, Raúl Silvia es mi compañera de la Universidad Regional del Pacífico Central. Estamos ubicados en la zona franja, barranca, puntarejas. Por eso tenemos toda la región Pacífico Central. Y nos corresponde también andar por esta región propiamente. Adicional a lo que vimos en el video, ¿qué hacemos cuando ya estamos preparados para exportar? Nosotros juntamos con departamentos encargados de hacer inteligencia comercial de los productos y servicios que están listos para exportar. Partiendo de hacer investigación de mercados y llevar el producto de una manera más segura por medio de esta información que nosotros les facilitamos a ustedes. También se les establecen capacitaciones para que ustedes puedan prepararse y tener todos los requisitos para cidas civiles o checklists que tenemos que tener para poder enviar un producto al extranjero. Cuando ya tengamos esta estructura lista, es que nosotros nos comunicamos con nuestras oficinas a nivel mundial, que contamos con más de 40 oficinas a nivel mundial, y realizamos el trabajo y promocionamos el producto a nivel internacional. Por medio de este triángulo, es que empezamos a generar negocios y a comercializarlo. Ya sea por medio de herramientas, asociaciones comerciales, y básicamente así es que empieza lo que es la producción y la publicidad, también el producto de ustedes. Para esto, también claramente vamos a necesitar diversificar los productos y establecer una línea o una guía de trabajo para poder desarrollarlos. Esos son los principales riesgos que podemos cometer a la hora de pensar en una exportación. No podemos entrar por casualidad a mercados internacionales, tenemos que tener la ruta a seguir y tenemos que tener claridad con respecto a nuestras competencias y también tener muy claras cuáles son las eficiencias del producto y en qué tenemos que ir mejorando consecutivamente. Pensar que el proceso es de corto plazo, es una línea y tenemos que ir cumpliendo paso a paso con todos los requisitos que nos pueden pedir los mercados internacionales. Seleccionar una rada o un error socio comercial en el exterior, es uno de los principales errores que podemos cometer mientras podemos enviar nuestros productos al exterior. Este es nuestro departamento de asesoría del comercio exterior en donde se les asigna a cada uno de las empresas un asesor que se va a encargar de darles una ruta de trabajo para que ustedes vayan cumpliendo conforme sus capacidades. Una vez que este asesor de comercio exterior ya evalúa a la empresa de búsquedas y vea la fortaleza, las habilidades, las habilidades, las habilidades que se están mejorando, es cuando este asesor nos refiere a los fondos como promotores para buscar los mercados en el exterior. De esa manera es que empezamos a trabajar con las empresas actualmente. Tenemos también varios programas de capacitación, entre ellos está el ADE, que es el asesor de exportar, tenemos cursos de programas de internacionalización, hay capacitaciones especializadas, hay seminarios, hay talleres de adaptación de productos, tenemos también un taller de procesos de exportación. Todos estos servicios son ciertamente gratuitos, cuando los damos nosotros en la región, a nosotros normalmente nos dan ciertos cursos para darle a la región que son gratuitos, ya sea que los demos en la zona de los parámetros, o si bien vemos que realmente se concentra por la región de la región también, podemos hacerlo para que vayan a los compañeros de San José a capacitarnos a la región. Pero como nosotros, como nosotros, podemos hacerlo, podemos hacerlo para que vayan a la región de San José a la región de San José a la región de San José a la región de San José. Básicamente, son los cuatro sectores. En breve resumen, esta es la labor que nosotros hacemos en la región. A continuación, vamos a presentarles una información estadística de dos productos en específico, en el cual el Departamento de Inteligencia Comercial ha venido desarrollando y se ve como un potencial exportador. Tanto el producto, tanto el producto en sí, que son mango y papá, con los productos derivados, el valor agregado que podemos unir a esos productos. Va a pasar mi compañero Ramón Rodríguez a hacerles un breve resumen de estas estadísticas que presentamos hace unos días atrás. Gracias. Muy buenos días. Como ya me presentó la compañera Diana, mi nombre es Ramón Rodríguez Darán, soy ingeniero de oro, soy promotor de la oficina pacífica central de Procon y soy de acá de la zona. Soy del distrito de Pantos. ¿Cuántos productores o sector privado o empresarios hay acá? Que me levanten la mano. ¿Taluna? ¿Qué habían escuchado de Procon? Hacía grosso modo, en modo de resumen. ¿O no habían escuchado? Bueno, yo me capacité con Procómer en fortalecimiento para pequeña empresa porque yo tengo un pasar y estoy estudiando. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Como lo explicó la compañera, Procómer es eso. Asesoramos al empresario para que lleguen sus productos a para el país. Ese es el resumen de Procómer. Tenemos muchos servicios y muchos departamentos. El departamento que nosotros trabajamos es el departamento de exportaciones, visitando empresarios, asesorándonos para llegar al producto. Tenemos un departamento de inteligencia comercial que son los que montaron esta presentación. ¿Ellos qué es lo que hacen? Buscan información de mercados, estadísticas, para ver a dónde nuestro producto puede llegar a diferentes mercados. ¿A qué país? ¿A qué podría optar un mejor precio? Esta es una presentación grande, yo la voy a resumir en dos productos solamente, mango y papaya. Cada producto tiene como una cédula de identidad para saber qué requisitos se necesitan para entrar a los mercados. La cédula de identidad se llama clasificación de ancillario. Y son esos números que están hechos de paréntesis. Cada producto que se exporta tiene esa cédula de identidad. Se llama clasificación de ancillario. En el caso de la papaya, 08, 0720. Algunos datos importantes. El área productiva de papaya del 2014 era apenas 491 hectáreas. Y en el 2018, 858. Las exportaciones en el 2014, si ven en el gráfico, hay que ver como disminución a través de los años. La primera plaza es 2014. Al 2018, las exportaciones salían de 19.22%. Eso de varios motivos. Uno de los motivos es que la bruta de Costa Rica, aparte de cédula de la papaya, fue muy gustosa y muy reconocida por los clientes que estaban llegando dañados. Esta otra diapositiva es la cantidad de clientes que tenían los empresarios de papaya para exportar. En el 2014, teníamos 11 clientes a los cuales se exportaban. En el 2018, disminuyó a 9. Igual, el mercado más grande donde se exporta la papaya de Costa Rica es al mercado de América del Norte. Específicamente, Panamá. Panamá, Canadá, perdón. El 67% de la papaya de Costa Rica va a Canadá. Ahí me disculpen. Eso era solo para explicarle a los clientes cómo se ha tenido la exportación. Yo grande, paquera, es una comunidad de papaya que conocía por una fruta de mayor dulzura. Los principales exportadores a nivel mundial son los países que más exportan papaya. Tenemos a México, Brasil, Guatemala, Países Bajos, Estados Unidos, China, Malasia y España. Siendo México el que mayor exporta. El que mayor ha crecido en exportaciones, el que primero exportaba, es decir, algún contenedorio ha ido creciendo, a dos, tres, ha sido Guatemala. México un 30% de las exportaciones de papaya las tiene el país de México. Porque ya pasamos la mano de una vez. Es mucha información y para no cansarnos de cumplirlos. Algunos ejemplos de cómo se puede diversificar con papaya. En cereal, guurú, snack, jugos, fruta sesca, alimento para perros. Fruta picada, en té y en snack para perros. no, esos son productos que encuentran las compañeras del departamento de inteligencia comercial y hay a nivel mundial productos diferentes posibilidades en el cultivo del mango igual a la cédula jurídica o partida de la acelaria 18 es el 4.50 igual es como información básica para ustedes en el 2014 teníamos 1.367 hectáreas en el 2018 teníamos 2.922 hectáreas centradas de mango las exportaciones también se ven como que tienen una tendencia de desmigración en el año 2014 teníamos 15 clientes a los cuales se exportaron y en el 2018 14, casi que se mantiene nuestro principal cliente es lo número 3 precisamente Holanda un 59% de las exportaciones también de su país que se destina los principales exportadores a nivel mundial igual tenemos que en México el mayor exportador se dio por países o hasta adelante de Perú igual el Perú está resaltado en Colombia porque es el país que ha tenido el mayor que se visto en las exportaciones de este cultivo algunos ejemplos de productos que no se podría diversificar en este cultivo mango es hidratado salsas bebidas con gas jugos mango sin fronso con helados helados de mango ensalada de mango y de maoria una salsa la idea era resumir los servicios que tiene el Perú el trabajo que hace y lo que hace es el paparrato que le hace comisar que le tiene datos que pueden servir para buscar un mercado exportado y lo que hace un mercado se muestran hace